¡Suscríbete! Mejor que nunca, le diría. Muchacho guapetón. Hay una élite satánica atrás de esto. Los virus no son los que nos cuentan. Yo en este contexto prefiero gastar en vacunas. Me quiero ir a Miami a olvidarme de todo. Lo voy a mantener a un montón de vagos. ¿Tapá dinodoro entonces? ¡Tapá dinodoro! ¡Ato Mico! Yo también puedo ser gaseada. Tal vez estoy más sensible hoy porque es el día del gato. No puedo decir la fuente. Por favor. ¿Hasta cuándo? Pelo no nacen los huevos. Los huevos no tienen pelo. No a los malos de antes. Por favor. En esa inmensa movilización. Protagonistas. Protagonistas. Son cuentas creo nada más, ¿no? Bueno, como sea. ¡Vayan a buscar otro laburo! ¿Qué te pasa? ¡No todo eso es cierto! Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. Muy buenos días, señores. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tercer Tiempo. En este día feriado con una temperatura. Un día así medio como, no, como decir un queridísimo amigo pringoso raro, ¿sí? Pero obviamente el tema del femicidio sigue siendo noticia en la Argentina. En el día de ayer hicimos al fiscal del caso Úrsula Bahillo. Y como todos nos escuchamos con todos y las redes, uno nunca termina de saber quién te termina escuchando. Un periodista de Rosario me escribió y me hizo recordar el caso muy parecido a este. Y que ojalá, ojalá que el fiscal también, de la misma manera que estuvo en su momento la fiscal que llegó el caso de Romina Saavedra en Rosario, que fue el primer caso que sentó jurisprudencia por femicidio, realmente de alguna manera ponga la situación de la mujer desde los cuidados que debemos tener. Pero en aquel momento fue central el testigo, la testigo que fue una mujer policía que dijo me cansé, me cansé de que el comisario desestimara las denuncias de Romina, que había tenido 16 denuncias, igual su pareja la mató de 25 cuchilladas. Romina dejó 4 niños. En el día de ayer, como te decía, hablamos con el fiscal y tenemos hoy el privilegio de poder hablar con la Ministra Gómez Alcorta, que está del otro lado de la línea, y la saludo. Muy buenos días, Ministra. ¿Cómo le va a Sara y Tomás a la salud de Matías Urtac? Buenos días, Sara, Matías y Alcá. Muchísimas gracias por atendernos, sé que tiene un tiempito muy acotado y se comprometió a atendernos, así que gracias. No, por parte de estos temas. Ministra, bueno, contaba ahí, no sé si pudo escuchar, lo que sucedió ayer a partir de que salió el fiscal Terrón del caso Úrsula, me escribió un periodista y me hace recordar este caso, que fue sentó jurisprudencia que es de Romina Saavedra. Y en ese sentido, tú pude, la posibilidad de hablar con quienes más o menos llevaron la causa adelante, fue central Lopertinas, que fue la fiscal en su momento, que fue Cristina, la fiscal Cristina Herrera. La pregunta que yo le hago a usted es, ¿será que en este momento, porque ayer el fiscal dijo, nos faltan recursos, no tenemos recursos, ¿será que en este momento la reforma judicial es lo que deberíamos estar acompañando en forma paralela a la situación de la violencia de género en el país, que también se da en el mundo, no solamente en la Argentina? A ver, creo que la reforma de los poderes judiciales es imprescindible, por infinitas razones, entre ellas claramente la falta de perspectiva de género, que no tiene que ver con recursos, a mi entender, sino que tiene que ver con cómo está estructurada y organizada la administración de justicia en general. Hay que decir que en Argentina hay 24 poderes judiciales, 23 provinciales y uno federal, que, a ver, la situación de las violencias por motivos de género y los femicidios como violencias extremas, en el caso de Romina, si yo no me equivoco, es del 2013. Exacto. Hay que decir que recién se empezaron a identificar muy fuertemente los hechos de violencias extremas. En la última década, hay que decir que el 2015 fue el parteaguas con el Ni Una Menos, pero estos hechos que se los consideraban como homicidios pasionales, hay que recordar que hace muy poco atrás ni siquiera se los identificaban, no eran noticia, pero no es que nos sucedían, no es que este es un fenómeno nuevo, es un fenómeno histórico, es un fenómeno que nos atraviesa hace siglos, y muy recientemente, pero muy recientemente, es que podemos prestarle la debida atención, identificar, poder identificar cuáles son las causas y las condiciones para que ellos sucedan, y también poder empezar a ver cuáles son las distintas responsabilidades para poder exigir, como hace unos largos años se viene a hacer, que la exigencia tiene que ser al Estado centralmente. Yo creo que la idea de la falta de recursos cuando hay que intervenir en un caso no puede ser un justificativo de ningún funcionario o funcionaria pública. En relación a la intervención específica que le toca a ese funcionario o a esa funcionaria, no sobre las violencias machistas, que son las que ganan las condiciones para que sucedan también estos hechos, y eso no se le va a pedir a ningún funcionario judicial que sea el responsable de modificar eso. Creo que hay algo en los poderes judiciales que tiene que ver con que los hechos vinculados a violencias por motivos de género siempre son temas menores, y no se interviene del mismo modo en un caso de un robo que en un caso de una amenaza cuando hay una situación de violencia por motivos de género. Y esto es grave, y esto es parte de una parte, porque no es todo el problema ni es el principal déficit que tenemos cuando nos encontramos con situaciones de femicidio, porque cerca del 80% de los casos las mujeres no denuncian previamente. En parte porque no ven en el Estado un lugar en donde pueden ir a buscar ayuda y esa ayuda venga, en parte por las respuestas deficitarias que da cuando intervienen, y en parte porque el Estado, y cuando digo el Estado, es el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional, tenemos que llegar antes, tenemos que poder asistir y proteger antes de que las violencias escalen. Y eso es parte de un proceso que se está dando, se está trabajando de distintas formas según la provincia, hay que decir que de los 2.200 municipios que hay en la Argentina, el 70% no tienen áreas de género, entonces no tienen un dispositivo de cercanía que permita asistir a una mujer o un lugar en donde poder ir a pedir ayuda tanto a un amigo, a una vecina o a la propia víctima. Ministra, escuchándola con atención me resuena en mi cabeza la palabra prevención, ¿no? Y en la palabra prevención quizás a lo mejor, ahora le voy a preguntar qué significa y cuál es el objetivo de este Consejo Federal, el tema salud mental, me parece que es una pata bastante desnutrida en la Argentina porque, digamos, hacer una terapia significa desenfundar dinero y en muchas ocasiones es muy difícil encontrar espacios soturnos o que el varón violento de pronto tenga que trabajar en un proceso psiquiátrico, un psicólogo, un terapeuta y también las mujeres empoderarse desde una, obviamente desde un acompañamiento con una terapia puntual. ¿Esta pata falta también? A ver, hay que decir que en materia de prevención de las violencias por motivos de género, el abanico de acciones son múltiples, muy diversas. Muchas, y te diría las más importantes, son las más complicadas que son modificar la desigualdad estructural que tenemos las mujeres. Totalmente. Si nosotras no tenemos autonomía económica, no tenemos posibilidad de acceder al mercado laboral, no tenemos autonomía en nuestras decisiones, eso va a dificultar mucho prevenir las situaciones de violencia de género. Cuanto más vulnerables estemos, cuanto menos autonomía y poder tengamos de decisión en nuestras vidas, más fácilmente van a llegar las situaciones de violencia. Y esto implica un compromiso de todos los sectores, de todo el Estado, de todos los Estados. Eso por un lado. Por otro lado, hay un trabajo muy grande vinculado a los estereotipos. Cada vez que a nosotras nos enseñaron que la mujer tenía que estar, y perdón que voy a poner el ejemplo más burdo, pero es algo que es muy sencillo de que cada una y cada una que esté escuchando entienda, que nuestra misión era estar acostadas dormidas esperando que un beso de un hombre nos venga a salvar. Ese lugar de pasividad que es el del estereotipo de la mujer que solamente puede quedarse esperando y que siempre va a haber un hombre que para llegar tiene que matar, romper, quemar dragones, saltar, correr riesgos. Ese es un estereotipo para el varón y es un estereotipo para la mujer. Sí, o sea que la culpa la tiene Disney, ministra, como digo yo. No, 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 la culpa es... No, 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 esa es una broma que digo habitualmente, ministra. Digo, pero efectivamente hay una cuestión vinculada a los estereotipos que también se trabajan en clave de prevención. Después sí hay que trabajar para, así como nosotros decimos que desaprendemos esos lugares que nos dieron a las mujeres, los varones también tienen un trabajo para hacer respecto de cómo se aprende la masculinidad en nuestra cultura. También están trabajando en muchísimos lugares del país y nosotros como ministro hicimos un relevamiento de una campaña, particularmente en el área de prevención vinculada a las masculinidades violentas. La provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, muchísimas provincias vienen trabajando con varones violentos. Y nosotras es un eje, porque por más que podamos resolver la situación y acompañar a una mujer en salir de esta situación de violencia, ese varón violento la próxima relación que tenga va a ser otra relación violenta. Entonces, además de trabajar como vivimos haciendo hace muchísimas décadas con las mujeres, hay que trabajar con los varones y eso no hay ninguna duda. También, perdón, digo, el 25 de noviembre pusimos en marcha la primera campaña nacional de prevención contra las violencias a nivel nacional, algo que no había existido antes y que busca interpelar algunas señales que son tempranas. Cuando uno llega a la situación de violencia física y violencia que pone en riesgo la vida, en la prevención llegamos tardísimo. Ahí lo que tenemos que prevenir es que no suceda el femicidio. Pero hay miles de señales vinculadas a las violencias, violencia psicológica, violencia económica. Y también trabajamos con un manual de señales tempranas, o una guía, en realidad, de señales tempranas de violencia. Eso es prevención, eso estamos trabajando con las provincias, hemos estado en San Luis, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires en este último mes. ¿El sistema educativo debería ser parte de estas prevenciones, Ministra? Bueno, la ley, la ESI cumple una función sin lugar a dudas de prevención. Es uno de los grandes espacios de prevención. Lo que pasa es que muchas veces está mal interpretado. Sí, está muy focalizado en la genital. Pero que eso no es así para nada. Cualquiera que ve los contenidos de ESI ve la importancia de explicar. Y de hecho, una de las grandes cuestiones que surgen con las ESI es cómo se detectan casas de violencia sexual. Porque cuando vos le das elementos para entender qué es lo que no se puede, cómo tenés que cuidar tu cuerpo, tus decisiones, eso también, la ESI es un gran foco de prevención. Así que digo, la prevención es clave. Se está trabajando a nivel nacional con la primera campaña, como decía, que se puso en marcha hace 45 días. Y que la idea es que durante todo el año, hasta el 25 de noviembre de este 2021, pueda llegar y replicarse en las distintas provincias. Es algo que ya estamos haciendo. Y para nosotros es clave la prevención. Y este consejo, como vos decías, es un consejo federal no solo para abordar, y abordar implica prevenir, asistir, proteger a las personas de violencia por motivos géneros, sino también tiene en su nombre la idea de la prevención. Es un consejo para prevenir y abordar estas violencias como los femicidios y travestis. En este consejo también está la ministra Frédéric. Y en el día de ayer, Sergio Terrón, el fiscal, dijo, yo le planteaba, en la comisaría de la mujer desestimaron prácticamente la denuncia, porque era un fin de semana, y además había hecho 16 denuncias a la propia Úrsula. Dijo, es simbólico, o sea, la ley micálica es simbólica, el botón antipánico es simbólico. Él consideraba, desde su mirada, un cambio en el Código Penal. Ahora, yo le pregunto a usted, por un lado, sí o sí, desde el Ministerio de Seguridad, ¿deberían replantearse de qué manera están capacitadas las fuerzas para acompañar estas denuncias? Y por otro lado, ¿es simbólico la ley Micaela, la ley Brisas? A ver, por un lado, yo desacuerdo profundamente con el fiscal de suponer que hay un problema con el Código Penal. El Código Penal da herramientas más que suficientes para intervenir en los casos en donde efectivamente hay denuncias. Decir eso me parece que puede llegar a implicar, suponer que nadie puede hacer nada hasta que no se transforma el Código Penal, y además la salida punitivista de que se necesitan más penas indica todo lo contrario a lo que entendemos aquellos que creemos que hay que focalizar en intervenciones eficientes, cosa que no ha sucedido en este caso. No fueron 16, fueron 3 las denuncias que hizo Úrsula, pero es lo de menos, que fueron 3 o 16. Digo esto solamente como una cuestión vinculada a una información veraz. Por otro lado, sí creo que efectivamente la ley Micaela es una herramienta estratégica, lo que no es una herramienta mágica. Digamos, decir que es simbólico, es que no hay nada que hacer más que modificar el Código Penal, y eso indicaría que no podemos hacer nada y que reformando el Código Penal mágicamente van a dejar de suceder femicidios. Nosotros, la ley Micaela es una ley que establece la posibilidad de capacitar a los operadores y operadoras, funcionarios y funcionarias. El Ministerio de Seguridad de Nación, a tu pregunta, no es la responsable, somos el Ministerio de las Mujeres, pero a nivel nacional. Cada provincia tendrá que capacitar a sus propias fuerzas, ¿se entiende? En este caso en particular, si es en la Provincia de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, cuando es un caso que interviene cada provincia, es cada provincia. No es que Sabina Federick tiene que capacitar a todas las policías provinciales, ¿se entiende? Digo esto para entender una cuestión de competencias, no podríamos, sería violatorio al principio federal, en el cual nosotros vivimos. Entonces, yo creo que es importante ahora las reformas estructurales y las reformas de organización, claramente no las suple una capacitación. Es como también el Poder Judicial se tiene que capacitar. Ahora, una capacitación a un operador te puede servir para que tengas más herramientas para tu intervención. Ahora, los problemas estructurales de los Poderes Judiciales y de las fuerzas de seguridad no se solucionan con la ley Micaela. De esto no hay ninguna duda, hay que plantear reformas estructurales. Que eso no es simbólico, eso no es la finalidad de la ley Micaela. Son dos cosas distintas. La ley Micaela tiene una finalidad y las reformas estructurales se las tiene que dar cada Poder Judicial y cada provincia respecto a las fuerzas de seguridad y lo que entiendan que correspondan esas modificaciones y esas transformaciones. Ministra, mientras hablo con usted, la despido porque sé que tiene un compromiso. Me escribe una trabajadora social que hace horas, nada más hace días, hicimos una nota que la acompañó justamente a otra chica, desgraciadamente, que fue otra de las víctimas, que hicimos hace horas nada más una nota con ella y me dice, es real, lo punitivo no es el camino. Las trabajadoras sociales sabemos que cuando acompañamos a las víctimas lo punitivo no es el único camino. La quería despedir, agradecerle su tiempo y dejarle que cierre la nota con una mirada que tenga que ver de aquí en adelante con todo lo que estamos viviendo las mujeres, que no solamente es aquí en el mundo, en Italia hubo más femicidios que homicidios, una última estadística que salió hace horas nada más. Pero bueno, quería despedirla y que usted pueda cerrar la nota a partir de lo que usted espera desde su ministerio. Bueno, nosotros esperamos poder trabajar coordinadamente con todas las provincias como lo venimos haciendo, pero con todos los poderes y todas las provincias sabemos que las violencias más graves como los femicidios y los travestisidios son un fenómeno complejo que para poder efectivamente comenzar a reducir sus tasas necesitamos el compromiso de todos y de todas, cuando decimos de todos y de todas es no solamente del Estado que tiene una obligación indeclinable en prevenir, en asistir, en investigar correctamente, sino también en lo que cada uno y cada una puede hacer para reducir y para visibilizar y para dejar de naturalizar todas esas violencias cotidianas que son las que nos atraviesan la vida a todas las mujeres y a todas las libertades a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Muchísimas gracias, Ministra. Gracias por el tiempo. Por favor. Un placer. Hablábamos con la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de Mujer y Diversidad, Ministra de Género. Nos pareció interesante cerrar todo lo que estuvimos trabajando con respecto al tema de la perspectiva de género. Recordás que empezamos con una trabajadora social que acompañó el caso Mamani, también fue una mujer víctima de género, obviamente, otro asesinato más en la ciudad de Buenos Aires y ella como trabajadora social nos comentaba, Paula, si no mal recuerdo, nos decía, lo punitivo no es el camino. Estuvimos hablando con el fiscal en el día de ayer del caso Úrsula y ahora cerramos con la Ministra para que, bueno, en realidad poder darle un marco a todo lo que tiene que ver con el tema de la perspectiva de género. En días nada más va a salir Virginia Priano desde Italia para contarnos estos números, ¿no? Hubo más femicidios que homicidios en Italia. Raro, ¿eh? Raro. En pandemia. 2020. 12.27. Llévatelo. Auspicia. Tercer tiempo. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Hoy la lluvia no me moja, hoy en día soy el huracán, voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar. Hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar, me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ve llorar, ahora saco lo que pasa y quién está, tiene gente que me atiende y que se va, solo así me arrancaré de ahí la ilusión, de querer y no saber cómo volar. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par, un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar, esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más, ella insiste, ya no me puedo negar, viene gente que me cobra y que se va, algún día me hablará mi corazón, y con un palo y una flor me va a calmar. Solo se arriba para ver Si ya te puedo quitar, si ya te puedo quitar, solo se acerca para ser, la que no puedas escapar. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par, un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar, el bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más, ella insiste, ya no me puedo negar, viene gente que me cobra y que se va. Estamos llegando a las 12 y media del mediodía con una temperatura de 22 grados, 8 décimas aquí en Buenos Aires, estamos en tercer tiempo, hasta las 13 con Sara Di Tomaso. ¿Te gusta La Vela Puerca? Me encanta La Vela Puerca. Estábamos escuchando El Huracán. Me encanta La Vela Puerca, conozco al manager de La Vela Puerca, genio, así que sí, me gusta, me gusta La Vela Puerca. Me encanta, a mí lo que, ¿sabés qué me pasa con el rock? Que me encuentra mucho más con mis hijos. Bueno, por gustos musicales, a ellos también les voy a gustar. Claro, porque siento como que el rock no, no, como que aglutina, ¿me entendés? O sea... Tuviste suerte. ¿Ah, sí? Y suerte de que los chicos también sigan ese mismo gusto musical. Un día me sorprendí, digo, ¿qué? Me equivoqué y puse en un Spotify que no era mío, y cuando veo era de la más chica, digo, ¿a vos te gusta Soda? O sea, me sentí, dije, bueno, algo bien hice. Con mis hijos me pasa, no igual, similar. ¿Similar? ¿Qué les gusta? Y algunas bandas como Soda también les gusta, divididos, pero a veces te sale con un reggaetón o otra cosa que no conozco. El reggaetón como que... Lo que sí me gusta, que no es reggaetón, tiene otro nombre, que seguramente Agustina me va a decir, vos, me encanta. Vos. Sí, a ver, Javi, ¿cómo se llama? Trap. Ah, está. No lo había entendido. Que sabe, sabe. Bueno, que sabe, sabe. Me gusta mucho. El pibe lo busqué para nota y todo, me encanta, me parece sumamente interesante. Pero me quedo, obviamente, disfruto mucho más el rock. La Puebla Puerca me encanta, divididos me encanta. Sí. Nacional. Sí, 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 me encanta divididos, o sea, estelares también, turf, las pelotas, ¿qué más? Las pelotas me encantan, Javi sabe que me encantan las pelotas. Cada tanto un Vicentico como que también, ¿eh? También, sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a escucharlo. Puede ser hoy, ¿eh? Ayer escuchamos Carnaval Toda la Vida. Ah, exactamente, exactamente. 12.33 del mediodía, hoy me parece que clavamos siesta, ¿eh? Me parece, está bueno. De 1 a 10, 9 que sí. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, Onfis, es de primera. En Onfis, vamos a cuidarte. En Onfis, venimos a encontrarte. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Lo que querés volver a escuchar Lo que te perdiste Y muchos contenidos exclusivos Los podés encontrar en Saraditomaso.com Saraditomaso.com Línea directa 4-325-101220 No estamos preparados para morir 12.35 y ustedes saben que hoy cambiamos un poco el ritmo del programa porque obviamente tuvimos a la ministra que tenía horarios un poco más complicados tenía un compromiso, entonces cambiamos el horario ustedes vieron que siempre arrancamos con títulos de aquí en tercer tiempo cuando apenas, apenas arrancamos así que vamos a contarte algunos títulos que quedaron pendientes del día de hoy bueno, desgraciadamente ayer nos encontramos más allá con la despedida de Carlos Saul Menem que veo que hay programas así en cadena contando cómo fue la década del 90 y yo solamente tengo para decir que a mí lo que me trae la década del 90 a mi cabeza es la tinalización de la tele es como comenzar a armar ese movimiento de Tinelli que uno vio que el entretenimiento ocupó un escenario absolutamente central en la tele y comenzaron a correrse algunos temas que quizás a lo mejor había una televisión un poco más comprometida es mi mirada, esto no quiere decir que sea 100% cierto pero más allá de que despidieron en el día de ayer al expresidente Menem también desgraciadamente falleció el jugador argentino Jacinto Luque, lo despidieron con mucho amor en las redes sí, 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 se vio reflejado en todas las redes sociales en todas las redes mucho amor lo despidieron con recuerdos pero hubo realmente un movimiento interesante por el otro lado, bueno, otro caso que todavía no sabemos si es así o no detuvieron a Javier Galván que es la pareja de Ivana Módica que sí desaparecía en la falda también tenía, en el caso de su pareja Javier Galván tenía denuncias por violencia claro, y no había cumplido con una orden de perimetral que pesaba sobre él exactamente, bueno hay un audio, Carol Módica la hermana de Ivana Módica la mujer desaparecida y que decía esto bueno, lo que se sabe es que ella hizo denuncias de las cuales una tengo entendido que ella la desestimó como suele suceder en estos casos que la víctima se arrepiente por algún tipo de amenaza que le pueda hacer la pareja, ¿no es cierto? y la desestima pero hay otros indicios no solamente por dichos de ellas que nos ha contado a los más allegados no con lujo de detalles pero que nos ha contado de vivir una situación de violencia así que teniendo en cuenta esos antecedentes y de que ella era una persona que estaba en continuo contacto con el celular y más teniendo en cuenta que su hija venía de San Luis a visitarla que para ella eso provocaba una emoción y aparte, bueno, quería recibirla a su hija eso es lo que nos llama y nos hace alerta no se va a decir ¿qué pasó? ¿por qué no te comunicaste justo ahora? y bueno, y a partir de ese momento empezó todo esto es raro, desapareció y no sabemos nada de ella desde el día jueves a las 23 horas bueno ahí la escuchábamos otro caso otra mujer y por el otro lado mañana llegarán al país 580 dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca que se fabrican en India el cargamento arribará al aeropuerto internacional de Ceisa y se va a distribuir en distintos puntos del país estará disponible para vacunar al personal esencial y a los mayores de 70 años que son considerados población de riesgo quiero contarles algo con respecto a lo que está sucediendo con los fabricantes de vacuna ante la mutación del virus ante la mutación del virus los fabricantes de vacunas del mundo piensan cambiar piensan ver de qué manera pueden generar algunos cambios en las recetas ante la mutación del virus la organización esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos el FDA observa muy de cerca el sistema mundial de vacunas contra la influenza para decidir cómo manejar las decisiones similares sobre las vacunas contra el COVID ¿por qué? porque la vacuna influenza contra la influenza puede ser modificada en forma más reiterativa en cierta manera esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud que la del COVID que se trabajó puntualmente ante el virus COVID así que atención están mutando porque el virus que está en Inglaterra es casi un 70% dígame más contagioso la noticia que compartíamos también esta mañana más temprano decía que Rusia ya había hecho el análisis correspondiente sobre la Sputnik V o 5 como la que mayormente estamos recibiendo aquí en el país que tiene también un gran porcentaje de efectividad frente a la nueva cepa británica exactamente Sputnik V que es por el tema del famoso cohete Sputnik V 12.40 de la mañana y hay alguien que no sabe qué es lo que está sucediendo en Mar del Plata Matías sí se están preguntando desde el municipio y bueno y también los vecinos los residentes turistas que llegan a Mar del Plata se preguntan quién habrá sido el que la puso ahí hablamos de la misteriosa estatua sí estamos hablando de la misteriosa estatua quién la puso dice claro que apareció ahí fue muy en serio es un tema serio bueno serio para las autoridades del municipio que todavía no saben quién ha instalado o colocado la estatua frente a Playa Chica pero cuente cómo es la estatua es la imagen de una mujer la imagen de una mujer mirando al mar en Playa Chica todavía no se sabe quién es el autor llamaron para esto lo publicaron para que aparezca la comisión bueno la comisión de monumentos y esculturas de la municipalidad de Pueyrredón se va a encargar de hacer el tramiterío correspondiente porque no es que cualquier artista va y pone una estatua o un busto ahora qué buena prensa no el artista la pensó bien para mí fue a propósito totalmente qué buena prensa no porque generó toda una instancia de intriga de dudas se está juntando gente salió en un medio que seguramente que se le hubiera ido el intendente a inaugurarla hubiera salido en el diario barrial y sin embargo se está preguntando bueno quién la puso 12.42 de la mañana señores seguimos aquí en tercer tiempo nos quedan 15 minutitos nos acaricemos con un temita lindo acorde cómo está el clima a ver iluminame no tengo casa no tengo fe no tengo plata no tengo rey no tengo coche no tengo dios no tengo ropa no tengo amor no tengo clases no tengo ley no tengo libros no tengo juez no tengo estado no tengo dios no tengo flores no tengo amor no tengo nada pero entonces qué es lo que soy yo y qué es lo que veo alrededor de mí soy soy solo esto tengo mis ojos tengo piel y tengo oídos tengo pies tengo mis brazos y mis piernas para irme tengo mi boca y puedo hablar tengo mi pelo y libertad y un sentimiento que me lleva donde quiera no tengo hermanos no tengo madre no tengo hijos no tengo padre no tengo agua no tengo avión no tengo cordón no tengo sol no tengo nada no tengo armas no tengo joyas no tengo anillos no tengo botas no tengo estado no tengo dios no tengo flores no tengo amor no tengo nada pero entonces ¿qué es lo que soy yo? ¿y qué es lo que veo alrededor de mí? soy solo esto tengo mis ojos tengo piel y tengo oídos tengo pies tengo mis brazos y mis piernas para irme tengo mi boca y puedo hablar tengo mi pelo y libertad un sentimiento que me lleva donde quiera me lo que veo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo, nos dice Vicentico aquí en Ecomedios AM, en 1220. Estamos en tercer tiempo, hasta las 13, acompañándote con toda la información. Y Sara Di Tomaso, ¿no te conté cómo estaba el tiempo? No. ¿Qué es lo que se espera? Por favor. 22 grados, 8 décimas la actual temperatura aquí en Buenos Aires. Y se espera para hoy una jornada con probabilidad de lluvias y chaparrones hacia la tarde-noche. Con una máxima que va a trepar hasta los 26 grados. En tanto, para mañana miércoles, se espera situaciones similares a las de hoy, con una temperatura mínima que rondará los 17 grados, mientras que la máxima llegaría hasta los 27 también. Con cielo a agua parcialmente nublado durante la mañana, la tarde, y por la tarde-noche se prevén también... ¿Otra vez lluvia? Algunos chubascos. Chubascos. Me hace sentir... Asocio con churrasco. Con churrasco. Sí, yo también, pero bueno, es la palabra. Un buen bife de chorizo. 12.48 de la mañana. Y estoy viendo algunos titulares, Dólar Futuro, titula Clarín, porque ahora todos apuestan contra una devaluación fuerte. Anoche veía una bizarra discusión, por decirlo de alguna manera, entre el Mingo Cavallo y otra persona, y lo veía a Cavallo y dijo, nosotros, bueno, acomodamos un poco y lo único que hicimos es que le sacamos cuatro ceros. Al austral, en ese momento. Y eso fue lo que acomodamos. Entonces, claro, así como yo digo, vengo y te choreo, o sea, la, digamos, por lo menos el 70% de tu sueldo y te dije, pero yo, ¿qué te hice? No te hice nada, solamente te saqué, ¿qué te jode? Te saqué el 70% de tu sueldo y encima te enojas, ¿no? Y de qué manera. Y además, también recordemos que era tan el entramado y lo que habían generado y esa bomba atómica, que con muy buen criterio otro economista decía, en realidad lo que te prestaban quienes en aquel momento pudieron comprarse una casa o sacar un crédito, te prestaban los dólares que otro ponía, o sea, yo en realidad, Ibi, ponía los dólares en una caja fuerte, en una caja fuerte no, en una caja de ahorro, y le dije al banco, dice, mirá, Sarita, resulta que junto a unos mangos los tiene acá, se lo prestó a Matías para que se compre la casa, entonces tenían como doble, triple autoridad o titularidad, por decirlo de alguna manera, esos dólares, entonces era muy difícil después compensar a Matías Urtá con el crédito y a Sara y Tomaso que había dejado los dólares, que en realidad decía Matías Urtá, que eran míos y no eran de nadie, el gran bonete. Pero después recordemos que estuvo en la alianza también, porque tenemos una memoria muy frágil en este país, Mingo también estuvo con la alianza, o sea, lo volvieron a convocar. Lo llamaron. Lo llamaron para decir, a ver, hermano. Y ahí se vino el blindaje y otras medidas económicas. Claro, a ver, hermano, ¿cómo hacemos esto? ¿De qué manera? Digo, porque nuevamente, 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 ayer veía algunos medios que ponían la intención, o sea, o la perspectiva de inflación del país del 50, claro, es la perspectiva que dice el INDEC comparando con otros países, entonces comparan con Chile y comparan con Brasil. Entonces estoy un poquito huerborrágica, pero quiero contar una anécdota que me pasó un día en Chile, en donde es la única vez en mi vida que en viaje me empomaron tanto porque me robaron la billetera, bueno, un desastre. ¿Pero en el viaje? No, no, en el shopping. Sí, en las famosas condes, o sea, en el shopping, fui a conocer Chile porque había una amiga viviendo y me decía que vaya a conocer el paraíso de lo que era Chile, cosa que obviamente terminé reconfirmando lo que uno lee, ¿no? Esta gran disociación que hay entre la clase media y la clase alta y la clase muy baja. Pero bueno, más allá de todo eso, de que me robaron la billetera, me habían quedado solamente efectivo, porque me robaron las tarjetas, los documentos, todas las arangangas. Ok, fantástico. Entonces me quedaban dos mangos con 50 y la más chica de mis hijos quería un auricular. Y entonces digo, bueno, más si ya estamos todas jugadas, por lo menos de poco de alegría. Me quedaron, supónganse que tenía 50 dólares, voy a comprar los auriculares. No, me dice, no, no, dólares no te voy a cambiar. A vos te sale bien el chileno, a mí no me sale muy bien. No, no, no. No te voy a cambiar los 50 dólares. Le digo, pero los tenés, nosotros usamos pesos chilenos. Y ustedes están como están porque usan dólares. Me enojé tanto que la verdad, después lo pensé, ¿no? Después lo pensé, qué es lo que sucede en Brasil, que si vas a Brasil no te toman un verde ni a palo, que usan solamente su moneda. Y si además vas a otros países, sucede lo mismo. ¿Y qué sucede en la Argentina? En la Argentina sucede que te cortan la mano si vos sacás ahora, por la ventana del auto, un dólar. Te la cortan, te la amputan. Entonces, digo, también es como, claro, obviamente no tenemos una determinada certeza, pero en Chile es imposible que vos vayas con dólares y puedas comprar en un supermercado, en un local, en un shopping. No, quieren los pesos chilenos como corresponde. Entonces, bueno, me fui con todo esto. ¿Por qué me fui con todo esto? Porque me hizo acordar el titular de Clarín, Dólar Futuro, El Mingo y Tori Storieta, algunos que otros neoliberales que salieron a reconfirmar que en aquel momento de la convertibilidad y que gente, bueno, obviamente viajó mucho también con un dólar muy accesible. Eran 10.000 australes, un peso. ¡Apa! Por eso 4-0 le sacaron, eran 10.000 australes, un peso. Lo que serían los 10 centavos eran 1.000 australes. Claro. Y si uno se pone a pensar hoy, ¿no? O sea, ¿cuánto sería un peso hoy de aquellos australes? O 10 pesos de hoy, es imposible repensar y hacer esa combinación. Se lo tendríamos que preguntar a un economista. Hay que agregarle 4-0, mirá que fácil. A 4, claro, 4-0. Hay que agregarle 4-0, lo dijo Mingo. O no serán más. No, él en aquel momento dijo, yo solamente le saqué 4-0, 4-0, saqué nada más. Y vinimos a poner en orden el país. Entonces, 54 del mediodía, hablé un montón. Por eso, sí o sí, nos vamos con un temita. Auspicio Tercer Tiempo El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. Quemando la turbina, te es capaz. En tu ternura estás echándome una buena traición de mujer que echa hielo y brazas en mi corazón. Fumando en la oscuridad. Sobre yo no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír. Con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi. Y un juego rico de amores. Que hay de libre para vos. Oh, 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 oh. Le das la copa al fin, al vencedor. Tarea fina perdida en mi soledad. No sé si no me gustan más que el rock. Nunca la vi llorar. Si no va sin freno, no anda bien, ni me encadena su show. Con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi. Y un juego rico de amores. Caída libre para vos. No sé si no me scales. Caída libre para vos. Recién escuchábamos Tarea Fina, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Faltan dos minutos para las 13. Ya nos vamos, ya nos vamos. Y bueno, esa cosa que pasa, que la gente quiere que uno se quede, pero bueno, todo termina al fin, todo tiene un final. Así que nosotros así, de esta manera, la ilusión nevada en Grecia, que cubrió monumentos, cubrió, no cubrió, cubrió monumentos históricos en Atena. La verdad que son unas imágenes maravillosas. La locura del cambio climático. En algún momento nos vamos a ocupar aquí en tercer tiempo para contarte del cambio climático en la Argentina. Gran nevada también en Estados Unidos. Que son todas consecuencias de cómo y de qué manera vamos viviendo el ser humano. Y así de esta manera, señores, a las 12.59, nos vamos de esta manera, agradeciendo como siempre a Agustina Jiménez en la producción, que ayer la volví loca, pobre santa, a pesar que era feriado. Así que gracias, Agus, vas a seguir entrenando hoy como corresponde. A Javi Martínez, por supuesto, a Matías Urtac, muchísimas gracias. Y a Sophie Dere, que está del otro lado, como siempre, acompañándonos. Señores, esto ha sido todo por hoy. Mañana, hacer otro día. Mañana volvemos a clases. Mañana volvemos a clases. Sí, exactamente. Mañana volvemos a clases. Bueno, ojalá que sea, por supuesto, con prevención y como corresponde, pero la presencialidad sí o sí es un hecho, sí o sí es una manera distinta de los chicos de vincularse con la escuela. La escuela es un gran regulador social. Señores, mañana nos vemos. Chau, chau. Hasta mañana. Te pido perdón Volve a nacer No dejes que nos mientan Quiero creer Que no estamos a la venta Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios